Música Bueno voy a empezar retirándome el pelo Obviamente yo no soy una profesional del maquillaje Entonces os voy a enseñar de la forma en que yo lo hago De todas formas os voy a dejar una foto que encontré en Pinterest Os la voy a dejar por aquí Básicamente yo hago lo mismo Yo hago algo así parecido Pero después al final del día cada uno se maquilla como se ve mejor Yo siempre empiezo con un color clarito Para lo que es la zona de aquí Y así creo como un tono de transición Y os voy a enseñar el que voy a usar hoy Voy a usar este de aquí Es de Kiko Y no sé si... Vale esta sombra es la número 238 Y se llama Infinity Os la enseño por ahí Vale creo que voy a hacer un zoom Ahora para marcar un poquito más esa transición que hemos hecho Voy a usar un tono un poquito más oscuro Este de aquí Y este es el número 240 Creía que Infinity era el nombre de la sombra Y no, yo creo que es el nombre de la colección Porque este también se llama Infinity Vale como veis yo concentro el color más como en esta zona de aquí Vale como si veis mis ojos son bastante hundidos Entonces para que se vea algo de color Lo concentro en lo que es en esta zona de aquí Justamente Lo veis en el pliegue Ahí Yo casi siempre utilizo el mismo método ¿Vale? Siempre utilizo un color un poquito más oscuro en esta zona de aquí Si acaso le doy un poquito más de profundidad Simplemente aquí Y un tono clarito en la otra mitad del ojo Y repito No estoy diciendo que sea la mejor manera de hacerlo Pero en mi caso Por la forma de mis ojos Yo veo que esta es la mejor forma en la que me quedan las sombras Porque sí que es cierto que hay veces que veo estos maquillajes en Instagram Que son súper bonitos Y no me los puedo hacer Por ejemplo un cap gris Es muy difícil de hacer En un ojo como el mío Entonces Claro Ahí ya cada uno pues Tiene que maquillarse como pueda Y ahora con una brocha un poquito más pequeña Una cosita así Voy a coger un tono un pelín más oscuro En este caso Este de aquí Y lo voy a poner simplemente En esta zona de aquí ¿Vale? Y después lo voy a difuminar Y lo voy a intentar mezclar con el color que he puesto anteriormente Pero no lo voy a subir hasta arriba Simplemente aquí Y ya está Bueno ahora lo vais a ver de todas formas Yo primero lo que hago es Deposito el producto Lo que es en la zona en la que quiero Y después ya lo difumino Para que no se me mueva por todo el ojo Simplemente ahí ¿Veis? Y ahora ya lo difumino Sin subirlo mucho Bueno si os dais cuenta Esta parte de aquí Cuando yo abro el ojo Desaparece No completamente pero desaparece Entonces yo lo que hago es El color que pongo aquí Lo mezclo un poquito Lo difumino un poquito así para afuera Para mezclarlo con el color que he puesto arriba Y así se ve como el degradado Porque si no lo hago de esa manera El color desaparece Y se ve como un corte ahí un poco raro Y para darle un toquecito No, un toquecito más de profundidad Voy a usar un color negro normal Una sombra negra Y esa sí que no la voy a subir por el lado Simplemente la voy a dejar Lo que es en el párpado de aquí Porque simplemente es para dar un poquito de oscuridad Aunque no se vea mucho Porque como ya he dicho antes Yo en cuanto abro el ojo Desaparece el párpado móvil No del todo Pero Sí, esta parte de aquí Como que no se ve bien ¿Veis? Lo dejo justamente ahí No lo subo hasta aquí Como el otro oscuro que he usado antes El negro lo dejo justamente ahí En el párpado móvil Y así le da como un poquito más de profundidad No sé si se ve la diferencia Vale, y una vez que he creado este efecto Siempre uso un tono así clarito O con shimmer o algo así En lo que es la otra parte del ojo Porque con esto lo que conseguimos Es que el ojo pues se quede un poquito más igualado Y no se vea tanto ese hundimiento que tenemos Y para la otra mitad del ojo voy a utilizar Voy a utilizar esta de aquí No sé si se ve Es como un colorcito así rosa clarito Con shimmer Y sé que estoy sacando muchas sombras de Kiko Pero es que las tengo desde hace tiempo Y casi nunca las uso Así que me he dicho ¿Por qué no? Vale, yo normalmente con este color que estoy utilizando ahora O otro color claro que utilice Lo llevo un pelín más de la mitad del ojo Es decir, no lo dejo justo en la mitad del ojo Lo extiendo un pelín más Porque así me hace como un poquito más grande el ojo Al menos eso es lo que a mí me parece En mi ojo Es la sensación que a mí me da Y esto ya obviamente no tiene nada que ver con ojos hundidos Porque el hundimiento está en la parte de arriba del ojo No en la parte de abajo Entonces esto ya es como algo personal ¿Vale? A mí siempre me gusta poner un poquito de sombra En lo que es la parte de aquí abajo del ojo Oscura Y después clarita ¡Ay! que me ha metido la sombra en el ojo Esto no se hace ¿Vale? La sombra va fuera del ojo No dentro del ojo Y así es como quedaría sin delineado y sin máscara de pestañas Si lo veis ahí Y ahora lo que fuera de cámara voy a terminarme el resto del rostro Y hacerme delineado y máscara de pestañas Y después volvemos ¿Vale? Bueno y así es como quedaría el maquillaje Obviamente en este vídeo me he querido centrar Pues me he querido centrar un poquito más en el tema sombra ¿Vale? Si queréis ver como yo me hago el delineado Me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios Y hago otro vídeo acerca de como hacerse un delineado para ojos hundidos O en este caso para mi ojo hundido Es decir que yo no soy una experta explicando las cosas ¿Vale? Se me da fatal a la hora de explicar algo Entonces yo prefiero enseñarlo Como he hecho en este vídeo Obviamente habrá varios tipos ¿No? De ojos hundidos Pero yo quería pues enseñaros la forma en la que a mí me funciona ¿Vale? Por si os sirve de ayuda Y hasta aquí el final del vídeo Espero que os haya gustado No os olvidéis que podéis seguirme en Instagram Os lo dejo por aquí, por esta parte de aquí Y también recordaros que os podéis suscribir a mi canal Que creo que está por uno de estos lados El botoncito de suscribirse Y así no os perdéis ninguno de los vídeos que subo Y nada, no me enrollo más Y nos vemos en el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete!